... ...nos encontramos en la ciudad romana de Okuri... ...y la verdad que es sensacional ¿no?... ...poder visitar esta zona... ...venimos a respaldar ese convenio de colaboración... ...entre la Universidad de Granada y el Ayuntamiento de Ubrique... ...de la mano de su alcalde... ...y bueno como se puede ver es un lujo ¿no?... ...poder tener aquí a estos estudiantes... ...que como bien dicen... ...cuando el alcalde le ha agradecido... ...todo el trabajo de arqueología que están realizando aquí... ...donde se intenta poner en valor y estudiar... ...el desarrollo ¿no?... ...de la sociedad histórica de la época romana... ...en este territorio pues ellos agradecen... ...la oportunidad que se les da a estos estudiantes... ...pues de poder realizar estos trabajos arqueológicos... ...estos trabajos de excavación. ...una vez más agradecer... ...el trabajo por parte de la alcaldía... ...donde pone en valor nuestra cultura... ...donde pone en valor nuestra historia... ...y por supuesto siempre de la mano de la Diputación Provincial de Cádiz... ...que tenemos la obligación... ...de velar por las necesidades... ...y por supuesto de velar por el patrimonio... ...cultural e histórico de nuestra provincia... ...y en este caso pues en este maravilloso paisaje... ...como es el Parque Natural... ...en medio de este bonito pueblo de la Sierra de Cádiz... ...como es Ubrique, muchas gracias. Tengo que decir que por mediación de la Diputación... ...como estamos hablando... ...vamos a seguir apostando... ...porque esto sea un lugar que se exponga... ...a todos los visitantes que vienen también al pueblo de Ubrique... ...reconocido como ya sabemos por la piel... ...pero también tenemos que decir... ...que el pasado histórico que tiene Ubrique... ...y este yacimiento Curi... ...también tenemos que presumir de él... ...y vamos a trabajar para que el día de mañana... ...también podamos seguir trabajando, evolucionando... ...gracias como digo a esa Universidad de Granada... ...que también está apostando por este proyecto... ...y continuará en los próximos meses... ...en los próximos años... ...en la evolución de seguir investigando... ...ese pasado que tanto no... ...muchas veces nos llama la atención... ...y desde aquí pues nada... ...y agradecer insisto... ...a todos los que están aquí haciendo esta labor... ...el mérito es de ello... ...los agradecimientos son por parte nuestro... ...de este Ayuntamiento... ...de esta Diputación... ...y de todos los que conformamos esta institución... ...y en definitiva continuemos buscando... ...o investigando lo que es nuestro pasado". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!